¡Suéltelo, compadre! Cuando choques con la vida, volverás arrepentida Es que tu mujer eres una bala perdida Compadre, Julio Terán, grande tiga Ya te va, pala chuchonera Mano, echa el agua a los caballos Y aquí les cuento mi pollo ¡Viste la voz! ¡Viste, viste, 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 viste ¡Cántale, compadre! Cuando el gato no está en casa, los ratones hacen fiesta Dios te brinde mi confianza y tómate más de la cuenta Me la jugué todo por ti, pero al final Niña de mala cabeza Y aquí estoy sentada Esperándole que tú vayas y vuelvas Y cuando choques con la vida, volverás arrepentida Es que tu mujer eres una bala perdida Bala perdida Vas cayendo, siento ganado sin medida Recorre el mundo como barco a la del IVAN Casi no encuentras salida Me creas tu mundo de mentiras A la perdida El tiempo se encargó en sanar mis heridas La verdad ya no seas parte de mi vida Vete y sigue con tu vida Que tu ciclo aquí termina Quizás sea muy cruel, pero vuelvo a la realidad Me entregas cien por cien, mi novita, mi navita Llegó mi tiempo de volar Llegó mi tiempo de volar Y hoy suelto tu mano Mi esfuerzo fue en baño Mala perdida Mala perdida El tiempo se encargó en sanar mis heridas La verdad ya no seas parte de mi vida Vete y sigue con tu vida Que tu ciclo aquí termina Y estas son las canciones que dan ganas de beber Salúdeme a los hermanos con ojos Rubén Piedadita DJ Memin Esta es la amenaza El presidente Tres mundiales Y no me han tumbado El MVP Sobero, sobero Ya tengo el chaleco Pa' el chichone Si hay que más ropa Me disparan Yo estoy rezao Para esa bala Ya tengo el chaleco Pa' el chichone Si hay que más ropa Me disparan Yo estoy rezao Pa' esa bala Pero transferencia Mi corazón cerró la puerta Ni cuchi ni prada Estás sobreguirada Suerte contigo Estás desmayada Brian Liri Mono Mate Ya tengo el chaleco Pa' el chichone Si hay que más ropa Me disparan Yo estoy rezao Para esa bala Ya tengo el chaleco Pa' el chichone Si hay que más ropa Me disparan Yo estoy rezao Para esa bala Ya tengo el chaleco Vas cayendo Haciendo daño Sin medida Va a correr el mundo Como barco A la derivada Casi no encuentras salida Me creas tu mundo De mentiras Yo estoy rezao Al no enfeinor No enfeinor Para esa bala Yo estoy rezao Y yo estoy rezao Gracias por ver el video.